Música Uno de los atractivos que tiene Madrid para mí es ir de tiendas vintage los fines de semana Y ahora estamos en Viva Vintage que es una de mis tiendas favoritas Estamos en el barrio de Malasaña, es muy cerca de mi casa Suelo venir aquí porque la selección de ropa es bastante especial Traen ropa de América, de Inglaterra Y suelo venir a buscar entre sus cosas vaqueros, zapatillas, gafas, camisas Soy una enamorada de las gafas de sol Y suelo venir a Viva Vintage precisamente buscando en su baúl de los recuerdos gafas retro Me gustan las de pasta, de cristales grandes y modelos que no sueles encontrar en la óptica habitual Y siempre se hago con unas Música Vuelvo venir a buscar camisas de inspiración rockera, rollo Led Zeppelin Me gustan los estampados que seleccionan en Viva Vintage Son diferentes y parece que llevan una historia detrás Vengo en busca también del pantalón vaquero perfecto, corto, que me encanta Y en Viva Vintage suelen tener Levi, Slee, que tienen siempre ese corte y ese lavado retro Que tanto me gustan Y en Viva Vintage suelen tener Levi, Slee, que estáis en Viva Vintage Tú, que estáis en Viva Vintage ¡Gracias!